Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace irritar. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola muy pronta a romper. Irritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace irritar. El viento y la arena no me dejan ver, eres una ola. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.